Yo solamente quiero ser su amigo y parecemos enemigos Solo le pido que comprenda que aunque sé que lo intenta Lo único que vamos a tener será tormenta Si sigue en reprimenda, pa' que lo entienda Nuestro cariño de niño chiquito está sobre una cuerda Y ya lo ves todos al revés Lo único que yo he querido es que estemos en simplemente Todos tanto mente, me gusta estar contigo pero diferente Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo No dejemos que el tiempo pase Y es que vas a ver más de lo que somos capaces Tu mirada te delata, las ganas te están matando El tiempo se está acabando No te sigas resistiendo Bebé La noche está buena, pa' bailar sin pena y estar vacilando Atrévete que nadie nos conoce Arriesgate que tú sabes La noche está buena, pa' bailar sin pena y seguir vacilando Atrévete que nadie nos conoce Arriesgate que tú sabes Sabes que yo esta noche estoy pa' ti Nunca me digas que no, todos sabemos que sí A mí no te hagas la loca porque quieres repetir Tienes que venir conmigo si te quieres divertir Vete pa' acá, vamos a bailar Porque conmigo no sé si está el final Eres amigo pero es que sí sigo por este camino Lo puedo cambiar Quien no se arriesga no gana Lo que puedes hacer hoy no lo dejes pa' mañana Temprano va a pasar que conmigo te vas a quedar Para que fingir que tú está mal Si sé que tú quieres bailar Si temprano va a pasar Te vas a quedar Para que fingir que tú está mal Si tú sabes Sabes Que la noche está buena, pa' bailar sin pena y estar vacilando